El trato que recibió Rodrigo Vallejo Mora durante su declaración en la PGR y su consignación por encubrimiento fue diferente al que se aplicó con Jesús Reina García y José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. En el caso de Rodrigo Vallejo, bueno, hay una serie de declaraciones que lo comprometen y finalmente, insisto, vemos que no hay este trato igual que al de Hugo de Jesús Reina y al de Martínez Pasalagua. Lo que tú aprecias ahí, pues es que es una relación no circunstancial, no ocasional. Ya había tratos, ya había acuerdos. Al referirse al video donde la alcaldesa de Pátzcuaro aparece con un presunto líder criminal, el dirigente del Blanqueazul dijo que ya aparece la proyección de la serie del cártel de los sapos michoacanos. El asunto es que dejen de estarlos dosificando. Es un pautado, ya aparece una serie del cártel de los sapos michoacanos, en donde lamentablemente se convierten también en distractores. Hoy hay la exhibición de un nuevo video, todo pareciera que con el ánimo de distraer la resolución respecto del caso de Rodrigo Vallejo Mora, cuando aún no concluye. Miguel Ángel Chávez se pronunció a favor de la aplicación de la ley de manera expedita, ya que destacó ciertos favoritismos en el proceso legal de Rodrigo Vallejo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.